Ahora llega a Atlanta Compra Casa Colombia, conoce la excelente oferta comercial de proyectos para invertir en Medellín, Cali y Pereira, separa tu inmueble desde mil dólares. Sortearemos un tiquete, ida y regreso a Colombia para conocer tu próxima inversión. Te esperamos el sábado 26 y domingo 27 de agosto en el Hotel Hilton Garden Inn, 2040 Sugarlo Circo, Tolu, Georgia. Entrada gratuita, para más información llámanos o ingresa a la página web de las constructoras. Invitan bienes y bienes, constructora Meléndez, gerencial y su vivienda internacional con el respaldo de Bancolombia y la vivienda.